¡Hola a todos! Aquí el usuario, Adrián Estanciera, una vez más, teniendo que aclarar lo que me ha preguntado Cristian Joel, en el que me pregunta, sabiendo yo lo que hace mi amigo, Emanuel o Manuel, ¿cómo es que yo lo apoyo a él? Esa es la pregunta de él. Bueno, bien amigo Cristian, no sé de dónde ha sacado, yo no lo apoyo a Emanuel en lo que hace, yo no lo apoyo, yo soy amigo de él, soy amigo de él, siento un gran afecto por él, muchas veces hemos pasado chateando bastante por Facebook, nos hemos contado muchas cosas entre líos, hablamos de diversas cosas, pero yo a él no lo apoyo en lo que hace, en lo que está haciendo o intenta hacerle a la comunidad atea, en la que intenta circulizar a muchos de nosotros, yo no apoyo, no pruebo, yo no voy a los videos de él a comentar, ¡eh! que bueno, que bien que lo hiciste, sigue así, desenmascararlo, dale, mostró lo ingenuos que son, no, yo no voy a los ningún tipo de esos comentarios, eh, eh, alentándolo a él, a que siga haciendo esos videos en ataque a mis amigos, como así tampoco me gusta a mí que mis otros amigos ateos hagan videos atacándolo a él, en el que traten de ridiculizar a él, a Emanuel, a Emanuel, y este tema se acciona, después se acciona a este, después se acciona a este, es una cadena de reacciones a la cual yo no quiero entrar, no quiero participar, que yo me haya hecho amigo de él, antes de estos pleitos me había hecho amigo de Emanuel, hasta inclusive cuando era el ninja warrior, me chateaba como ninja warrior, hasta entonces por ser ateo, obviamente, me entiendo que era ateo, pero entre él y yo ya venía una cierta, ya se venía afilando una cierta amistad, que yo mantengo una amistad con él, ¿sí? y que chatee inclusive con él, no lo voy a negar, no todo el día, pero a veces cuando encuentro chateamos, y cuando chateas totalmente diferente a como muestran los videos, se muestran los videos atacando a mis compañeros, que yo sea, mantengo una amistad con él, no quiere decir que yo lo esté apoyando a él, tampoco hubo videos apoyando lo que él hace, cuando ataca a mis compañeros, a Uso Arasquén, a Chespaje de Tucán, a Pensamiento escéptico, a Cristian Joel y a otros colegas, yo no voy y lo apoyo, yo hago videos apoyándolo a él, yo no apoyo a él, no me gusta, de hecho tampoco me gusta, como tampoco me gusta que lo ataquen a él, porque es mi amigo, obviamente, ¿no? va de los dos lados, pero quiere aclarar eso, yo no me apoyo a él, no estoy apoyándolo, no estoy del bando contrario con la banderita que dice ninja warrior, o Emanuel Dana, dale, dale, seguí adelante, yo no hago eso, aquí hay que crea, haber visto que, haber hecho yo comentarios o videos, apoyando que él haga eso, el ataque contra mis amigos que lo diga, que lo muestre, yo he mantenido con él una video llamada, How Not, como era ninja warrior, como ninja warrior, y como Emanuel Nanana, hablando sobre el aborto, pero en ninguno de los dos videos, ni como ninja warrior, ni como Emanuel Nanana, ni él y yo, lo atacamos a mis amigos, fíjense, o al menos, en un momento si quiere mencionar, como Emanuel Danana, en un momento creo que mencionó Usualoken, yo no participé, yo quedé quieto, no dije nada al respecto, porque, tengo códigos, porque Usualoken es mi amigo también, como Emanuel Danana, lamento que se estén peleando, me duele, que mis amigos lo ataquen a él, y me duele, que él ataque a mis otros amigos ateos también, así de simple, y no me quiero meter, ni a favor de Danana, atacándolo a mis amigos ateos, ni tampoco quiero meterme, junto con mis amigos ateos, a atacarlo a Danana, ¿por qué? porque no solamente, porque él nunca me ha atacado a mí, como persona, sino que además, porque son mis amigos los dos, es cuestión de código, yo creo que debemos mantener códigos, e intentar, invito ahora, tanto el grupo de ateos, que pelean contra Danana, Manuel o Manuel, y también invito a Manuel o Manuel, a los dos, que hagan un parate, bajen un cambio, bajen la velocidad, detengan el carro, hagan un costado del auto, lo detengan, se paran un costado de la junta, y observen bien, y digan, ¿de qué sirve todo esto? ¿de qué sirve? Atacar a las personas, es feo, es feo atacar a las personas, no hay que hacerlo, a mí me ha tocado, tener que, algún día hablar mal de alguien, forzosamente, porque me han atacado a mí, es algo espantoso, y quisiera no volverlo a hacerlo más, lo que hay que atacar, son las ideas, eso hay que atacar, las ideas, y fundamental, atacar, no con insultos, atacar, no con ironía, atacar, no con parodias, no, atacarlo, como personas, grandes, maduras, civilizadas, con estudios, y racionales, que somos, con el conocimiento, y con la manera de pensar, con el razonamiento, tampoco me interesa, si Danán tiene título, si físicamente he estado, en la Universidad de Cambridge, o si es, si lo ha hecho en el internet, así como tampoco me interesa, para mí Danán ha dado perfectamente, bastante idiomas, si, el italiano, he visto hablar, el italiano, inglés, el español, ni hablarlo, a la perfección, y tampoco me interesa a mí, saber que mis colegas, youtubers, ateos, que hacen videos ateos, muestran en título, no me interesa, me interesa lo que yo muestre, me interesa en sus producciones, como razonan, y me interesan como humanos, soy un usuario de la instancia, no olvideos. Gracias. 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 Gracias.